¿Qué tal, estimados inversionistas de GIMA? Pues estamos aquí en uno de los predios que tenemos en la empresa. Estamos con el ingeniero Enrique, que nos va a platicar acerca de una aplicación que estamos iniciando de unos bioestimulantes que se van a aplicar tanto en los predios de GIMA que están en el sistema, como los que no, este no está en el sistema, pero se van a aplicar tanto en Maravillas como en Romita y Cerro Blanco. Y quería compartirle con ustedes, ingeniero, cuáles son los beneficios que estamos manejando con este producto. Claro que sí, pues principalmente como comunidad de Diosén, estamos promoviendo las buenas prácticas agrícolas, siendo en este caso responsables por el campo, por los productos finales, productores. Este estimulante trae grandes beneficios tanto a suelo como a su sustentivo, hablando en el caso del agave, tenemos mayor cantidad de huelos, tenemos plantas más sanas, mayor entrañamiento, mayor pilaje, grados bris, que vamos a implementar con la bioestimulación. Es un producto orgánico que está en la lista de OMRI y trae grandes beneficios, como te comento, a mediano o largo plazo tanto en el cultivo como en el suelo. Vamos a ayudar a reactivar ciclos microbiológicos que ayudan a solubilizar nutrientes, minerales, para optimizar costos y a ser más eficiente y con mayores rendimientos. Es muy importante recalcar que esto es una de las prácticas sostenibles de la agricultura, porque estamos nosotros ahora sí que regenerando el suelo, no solamente tomando nutrientes, sino que estamos poniendo los microorganismos. Así es, aprovechar lo que tú aplicas, o en este caso aplica a los productores, haciéndolos más eficientes los insumos, evitando inclusive ciertas aplicaciones, y haciéndolos más eficientes. Contaminas menos el suelo, reactivas los ciclos microbiológicos que son necesarios e indispensables en los cultivos y en suelo, haciéndolos más fértil. Y también nos maneja, por ejemplo, un ahorro, porque todo el alimento, estos microorganismos que se están poniendo, hacen más eficiente la alimentación de la planta. Así es, efectivamente. Nosotros ya tenemos minerales en el suelo. Lo que hace la diferencia de un suelo fuerte y de un suelo no tan eficaz, es la disponibilidad de los mismos nutrientes. Entonces, de nada sirve aplicar tantos nutrientes si no la puede comer o consumir la planta. Esta es la función específica de los microorganismos, así como solubilizadores de nitrógeno, fósforo, ayudan a evitar estrés hídrico, fortalecemos el sistema inmunológico como un preventivo para algunas plagas, como fusarium, fitóptora, entre algunas otras. Excelente. Y aquí, pues cabe mencionar que este producto se va a aplicar en todas las plantas, y que son una de las prácticas que nosotros queremos tener en GIMA también. O sea, somos una empresa innovadora y también queremos innovar en este cuidado que tenemos que darle al suelo, en este caso, pues que es de donde sale el cultivo y lo que es lo que nosotros estamos compartiendo con el mundo, que es el agave. Así es. Pues un placer colaborar, parte de la comunidad de Yosén. Los saludo con gusto desde Arandas, Jalisco. Estamos para servirles y junto con GIMA, un placer. No, gracias. Ahí estamos. Gracias. 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 Gracias.